Estamos cerca de... ...lo lleno de San Juan Benito... ...alumbrada con la vela... ...que sostiene a la vela... ...todando por las caderas... ...la bruja por esta noche... ...no tendrá inquieta bajada... ...que le quema a los canchoas... ...que va a día en el vaca... ...los duraznos peladitos... ...bajo la cama estrella... ...los quereres de tu novio... ...los quereres de tu novio... ...los duraznos ferirán... ...plando al fuego derretido... ...en el agua lo echará... ...con la figura que porte... ...con la figura que porte... ...lo que haces ser del Dios... ...la bruja por esta noche... ...no tendrá inquieta bajada... ...que le quema a los canchoas... ...el barría en el vaca... ...alvorada mañanera... ...en la noche de santuar... ...vos que canta tempranera... ...vos que canta tempranera... ...a tu amor lo nombrarán... ...en el agua del estanque... ...temprano te has de mirar... ...si el agua estuviera turbia... ...si el agua estuviera turbia... ...un año no vivirá... ...sal de niña saltadera... ...fuego del señor San Juan... ...la que no cesa... ...del fuego soltera se quedará... ...noche de santuar... ...noche de santuar... ...venido... ...alumbrada coroguera... ...dejos de la caracola... ...lobando por la madera... ...la bruja...